Bueno, esta culebrita hace más o menos cuatro días la encontré en el extremismo sitio y ahí se encuentra donde mismo. Le dicen boa, ahí mide más o menos dos metros de larga, está recogida en partes. Miren qué hermoso animal este. El día que yo la encontré tenía la barriga llena, se ha comido como una ardilla tal vez. Ahora la veo como vaciona. Vamos a ver por este otro lado que se le ve. Tiene partes. Tiene partes que no se le den bien. Está recogida para otro lado. Miren, aquí la parte del rabo. Tiene bastante recogida. Esa es la parte del rabo. Sigue más hacia allá. Allá tiene la punta ahí detrás del nudo del palo. Reposa muy bien ahí hace días. Hace como cuatro días la encontré acá en este mismo sitio. Ella piensa que no la estamos viendo. Porque ella trata de ocultarse ahí con el color del palo. Está bien dormida parece. Estos animalitos pues hacen limpieza a veces con los ratones que abundan muchísimo. Ellos persiguen mucho el ratón. Esa es la cabeza. Se hace la dormida pero está despierta. No se le ven los ojos. Los robos tienen un color negro ahí. En los robos no se le alcanza a ver si los tiene abiertos o está cerrado. Hay gente que le tiene miedo a estos animales. Pero este animal, desde que uno no lo toque y no lo moleste, no hay problema. No hay problema. Así tiene la punta del rago. Esa es la punta del rago. Y sigue recogida ahí una parte, varias partes. Pero si tiene como dos metros, le calculo yo. Dos metros de distancia. Bien. Subtitulado por J приgál. ¡Gracias!